Hola a todos chicos y chicas, bueno estamos aquí un día más en un vídeo muy especial ya que como podéis ver estamos en mi cuarto bueno os voy a enseñar donde suelo grabar yo habitualmente esperad que tiene como la silla puta bueno como podemos ver aquí tenemos mi mesa gamer donde tengo todas mis cosas gamer mi reloj de violeta gamer mi tele gamer mis cosas gamers y aquí están mis videojuegos y el mi aburrú solo lo necesito para el cuello bueno pues eso, que ahora seguimos aquí con mis slag terras espérate que el camarón se matará una navaja que no corta ni nada que no es, si no me creéis si no me creéis, mirad mirad que soy el puto abogado que aquí lo corta ni que coño bueno pues seguimos joder la hostia bueno aquí están mis helicópteros mis capas de del puto abogado me voy a hacer muchas palabras porque me censuran el video nintendo que no va un R2 que no va así que va un skylander que no va y por último aquí es donde duermo yo donde tengo todas mis mierdas menos booty y mi tortugas que son todos mierdas que son niños de 3 años y bueno aquí es donde duermo yo así por las noches bueno vamos a cortar el video bueno acabamos el video aquí chao dale like hola mamá papá ese es el cámara hola mamá papá adiós papá t te a o tu o tú o